Pongan atención señores a esto que voy a contar Otro corrido, otra historia que les quiero relatar De carreras, de caballos que en Sonora no hay igual De clase y de sangre fina, muy ligera y muy bonita como Angán Un saludo para las cuadras famosas de su compa Cheche Dicen que si me aguito, que si me hace daño Tomar las manos, pongo en Dios Vente pa' acá, vente, vente pa' acá Vente, vente, vente Dele hombre El puente que no trae esto Ya lo traigo el puente o no? Ahí está, ahí está ya No chupes Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Jómano, 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 jóman ¡Vamos por atrás! ¡Vamos por atrás! Dejaderas las patas de la papita, ya la ganas tú a la mami, también a la Manuelita Tiene fama de ligera, las pruebas ya las ha dado, pregúntenle a la pulsera en qué forma le ha ganado En el carril de Hermosillo ha quedado comprobado El día 9 de junio mucha gente se dio cita por ver correr a la yegua A esa mentada papita, en duelo contra el burusquis, al cual blanqueó la yeguita Se habló mucho de un caballo con fama, de correlón, de la cuadra a la florida El fiscal se presentó y en trescientas treinta yardas con la yegua se amarró El día 23 de junio que bien recuerdo ese día, cuando se abrieron las puertas La gente no lo creía, volvió a ganar la papita final de fotografía Su dueño Gerardo Gómez en la potranca confiado y Jaime Peligro López